...está en contra de cualquier posibilidad de reglamentar de manera real un tema de reglamento para el tema de la elección judicial. Han rechazado un proyecto de ley de garantía que presentó Comunidad Ciudadana. Diputados de CREEMO han presentado también un reglamento y con seguridad lo van a rechazar. Próximamente, otros diputados de CREEMO también vamos a presentar un proyecto de reglamento para las elecciones judiciales y lo van a rechazar. ¿Qué es lo que está pasando? Que el MAS le está dando la espalda a todo el país que está esperando de verdad una respuesta de parte de los parlamentarios de esta Cámara para que haya una reglamentación que incluya, por supuesto, una preselección que sea viable para que haya un poder judicial totalmente independiente. Además, le están dando la espalda a una movilización nacional que los abogados independientes están planteando para un referéndum de reforma judicial y que están en plena firma. Algunos políticos, algunos partidarios políticos han querido despenestrar esta idea. No está muerta. Y nosotros no somos quienes para negarle a la ciudadanía que por iniciativa propia están planteando un referéndum y recabando todas las firmas necesarias para este cometido. Primero, no unirse. Segundo, creer que el voto nulo o el voto blanco podía valer. Grave error en dos elecciones por parte de la oposición y, por supuesto, de una ciudadanía que tampoco estaba bien informada. Mi criterio, y esto es muy, muy personal, es que en una elección judicial constitucionalizada e inevitable, en mi criterio, a no ser que el referéndum pueda persuadir de que estas elecciones puedan trasladarse a otra fecha o postergarse, es que la oposición y la ciudadanía planteen candidatos y les ganemos a los candidatos masistas. Tan sencillo como eso. Es, creo, una cómoda posición el solamente decirle o inducir a la gente a que vuelva a votar nulo, a que vuelva a votar blanco, para que el dos o tres por ciento de masistas aprueben un consejero a la magistratura o al tribunal constitucional. Nos estamos equivocando. Y se lo digo de verdad al país y a la ciudadanía y también se lo digo a la oposición. Deberían haber candidatos que postulen la ciudadanía y, por supuesto, que la oposición apoye. Básico. ¿Por qué no postulan personas que realmente valen la pena tenerlos en la altura de la justicia? Ah, ¿por qué no quieren prestarse pues al manoseo? Al manoseo que esta cámara le brinda. Al manoseo que la comisión le brinda. Estoy hablando de la comisión mixta con mayoría masista. Por lo tanto, no es que la oposición partidaria plantee candidatos. No, tenemos que darle la garantía a gente que realmente sirve en este país que se postulen y votar por ellos. Inducir a una población que masivamente vaya y le gane al masismo. Porque no se olviden, el MAS está partido y repartido. Por lo tanto, ¿quién gana? Los que nos unamos. Y la oposición debe unirse. Bueno, lo que hemos visto es que el ministro Iván Lima en el comienzo, ¿no es cierto? De la gestión del presidente Luis Arce Catacora hablaba de renovar la justicia. Hoy, los bolivianos nos damos claramente que en realidad lo que buscaba era quitarle de la mano el poder a don Evo Morales sobre el órgano judicial. Ahora que los arsistas han logrado tener el control, la hegemonía del órgano judicial, no les interesa hacer cambios. Es por eso que lo vemos a los marxistas fatigados, ¿no es cierto? En que se quemen las etapas como lo hicieron con el censo para que no haya un referéndum que permita hacer una verdadera reforma al poder judicial. Están ganando tiempo. Lo hemos escuchado ayer al presidente del Tribunal Supremo Electoral en la misma línea del gobierno. Otro órgano que está sometido, ¿no es cierto? al masismo. Por lo tanto, creemos que son falsas, ¿no es cierto? Las declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución y lo que en realidad es que están quemando etapas para que todo siga igual. Para que los bolivianos tengamos que votar entre postulantes a los altos cargos del poder judicial entre masistas. O sea, vamos a... No, prácticamente lo que va a salir de ahí por lo que estamos viendo es que le van a dar a la población voten de la lista de estos masistas que le hemos propuesto nosotros y no de abogados que se postulan independientes y que pueden garantizar de alguna manera que se va a conducir el poder judicial por los senderos de la justicia que anhelamos todos los bolivianos. ¿El consenso puede generar movilizaciones, diputado? Pero por supuesto, o sea, el poder judicial está en el ojo de la tormenta, no solamente el pueblo boliviano, de la comunidad internacional, todos los informes de los organismos internacionales dicen que es urgente y prioritario hasta para garantizar la democracia en Bolivia la independencia del poder judicial y no la hay y por lo que vemos el masismo no va a permitir de que haya un poder judicial independiente. Gracias. Gracias. Gracias.